Invocadores, bienvenidos a este nuevo resumen de la versión 13.9 de League of Legends, donde veremos algunos cambios pequeños, aunque cabe destacar un ajuste significativo a Nico. Además, nos introduciremos en el místico mundo de los guerreros Tinta Sombría. Conoceremos a un par de creadores de contenido de nuestra comunidad y daremos un breve vistazo a lo que está pasando en el mundo de los esports de LOL. Preparados, yo soy Nubia y esto es Actualizando. Nos encontramos ante un parche bastante corto, ya que todos los cambios importantes fueron aplicados en preparación al MSI y ahora solo se trata de dar unos pequeños retoques. Empecemos por las mejoras. Aatrox y Swain son dos campeones que sufrían en la fase de líneas debido a su falta de daño, pero esto ha cambiado en la versión 13.9. En el caso de Aatrox se ha aumentado el daño que realiza su pasiva según la vida del rival y su definitiva ahora le otorga más velocidad de movimiento para alcanzar a los rivales. Por su parte, Swain ha recibido un aumento en el daño que hace su Q, para que tenga una manera confiable de hacer daño en intercambios. Amumu y Trondle se habían quedado atrás de otros jungleros debido a que no podían limpiar la jungla tan rápidamente. Sin embargo, en esta versión la W de Amumu ahora hace más daño en niveles bajos y escala más según la vida del rival. En el caso de Trondle se ha aumentado su maná y velocidad de ataque base. Bolívar en el carril superior tenía dificultades para conseguir intercambios favorables, pero ahora se ha aumentado el daño que hace su W según su vida total y se ha incrementado la curación que le otorga. Sion y Jinx eran monstruos del juego tardío, pero se han hecho ajustes para equilibrar su poder. En el caso de Sion, su pasiva escala tanto con su vida que se vuelve un sexto campeón, incluso cuando está muerto. Por esta razón, ahora pierde más vida por segundo cuando está activa su pasiva, especialmente en los niveles más altos. En el caso de Jinx, su escalado parecía no tener techo, por lo que ahora se ha reducido el daño de ataque que gana por nivel. Por otro lado, en la versión 13.9 se han hecho ajustes a Velvet, quien tenía dificultades para limpiar la jungla en el juego temprano. Kale incrementa el daño de su Q a monstruos de la jungla, pero a cambio se ha reducido el daño de ataque que gana por nivel para evitar que se descontrole el juego tardío. Kale también ha recibido cambios en su definitiva, ahora tiene un menor tiempo de lanzamiento, una mayor área y ya no le reduce el rango al utilizarla en ella misma. Esto significa que podrá realizar más ataques mientras es invulnerable, pero sus ataques no harán tanto daño. Por último, se han hecho cambios en Niko para que pueda cumplir su verdadero propósito, engañar a sus rivales. Ahora, al estar cerca de una planta, trampa, monstruo de la jungla o súbdito, puede robar su alma y convertirse en uno de ellos. Su disfraz también es duradero y no se termina cuando recibe daño, sino que se acaba cuando le aplican control de masas. Además, su pasiva tiene mucho menos enfriamiento y se ha aumentado el daño de su Q contra monstruos para darle más posibilidades en la jungla. Finalmente, su definitiva ahora levanta a los rivales. Con esto, Niko ahora sí será la reina del disfraz y sus jugadores tendrán oportunidades de crear jugadas interesantes que abran espacios creativos hacia la victoria. Recuerden que pueden leer las notas de versión completas en la página de League of Legends, para que no se pierdan de ningún detalle. La versión 13.9 nos introduce a un mundo de fantasía inspirado en estéticas orientales, donde poderosos guerreros hacen contratos con espíritus antiguos a través de tatuajes. Kaisa, por ejemplo, es una joven que perdió a su padre a manos de la confradía y se unió a la rebelión para luchar por la justicia. Con el fin de obtener las herramientas necesarias para vengar a su padre, Kaisa aceptó un tatuaje mágico simbiótico con el que podrá impartir justicia. Yone y Yasuo son dos hermanos que perdieron su hogar y se convirtieron en guerreros tinta sombría. Yone pagó un alto precio por su tatuaje, perdiendo su identidad y convirtiéndose en un extraño sin rostro conocido como el hombre de las máscaras. Mientras tanto, Yasuo utiliza su tatuaje para proteger a los refugiados que huyen de la confradía. Además, este parche incluye una majestuosa versión prestigiosa del aspecto de Yasuo, que se ve más poderoso que nunca con efectos visuales mejorados. Bolívar, por su parte, es un espíritu antiguo que ha hecho contratos con mortales a través de sus tatuajes durante siglos. Cada vez que uno de sus clientes muere, él se vuelve más poderoso, por lo que atrae a más mortales en busca de sus servicios. Udyr, el artista tatuador, ha sacrificado partes de sí mismo a diferentes espíritus, cubriendo su cuerpo con tatuajes, lo que le ha permitido mejorar notablemente sus habilidades y logrando conectar a sus clientes con los espíritus que les otorgarán el poder que necesitan. Cuando su familia rechazó el control de la confradía y huyó, solo para ser exterminada, Maestro Yi se convirtió en uno de los primeros guerreros tinta sombría, sacrificando su vida por un tatuaje mágico que le otorga el poder de levantar su espada contra la confradía y así poder contraatacar. No sabe cuánto le queda de vida, aún así salvará su ciudad y completará su venganza. Finalmente tenemos a Aurelion Sol, un espíritu antiguo que ha estado haciendo contratos con mortales durante siglos a cambio de poder inhumano. A pesar de que esto conlleva la pérdida gradual de la vida de sus clientes, Aurelion Sol sigue haciendo tratos para satisfacer su apetito por el poder. Cada uno de estos aspectos de tinta sombría refleja en su diseño toda la inspiración de las historias tradicionales del lejano oriente. Sus efectos sonoros y visuales traen a la vida poderosos espíritus antiguos que hacen tratos con mortales. ¿Cuál es su favorita? En esta sección nos gusta darle visibilidad a creadores de contenido que hacen las cosas muy bien. Y en esta oportunidad quiero destacar la cuenta de El Diario de Runaterra. Una chica que ha hecho un excelente trabajo en apoyar y difundir los eventos presenciales y todas las noticias relacionadas con League of Legends en nuestra región. Vayan a seguirla en sus redes sociales, Facebook y Twitter, ya que su contenido es imperdible si quieres estar enterado de todo lo que pasa en Latinoamérica con relación al LOL. Eventos de comunidad, sorteos, concursos, eventos in-game, LLA, de todo. También los invito a conocer a Jupe Andrade. Él también hace contenido muy interesante sobre TFT, League of Legends, esports y videojuegos en general. Que no se pueden perder como su video mostrando su visita en las oficinas de Riot en México o sus videos mostrando las mejores composiciones de TFT en cada versión. Agradecemos mucho el apoyo de los creadores de contenido que, movidos por su pasión y amor por el juego, aportan una importante parte para que esta comunidad siga creciendo cada vez más. Y ahora vamos a ver qué está pasando en el mundo de los esports. ¡Bienvenido, profe! Gracias, Nubia. Amigos, un gusto estar aquí con ustedes en Actualizando. Soy el profe Andrés X. Ya vimos los cambios para el siguiente parche, pero sé muy bien que lo que todos quieren saber es cuál es el campeón más fuerte, el que está roto, para acarrear todas las partidas. Tu oportunidad para saberlo es no perderte el MSI que está por comenzar. Este torneo reúne a los equipos más fuertes de sus respectivas ligas para enfrentarse y ver quién merece ser llamado el mejor del mundo. Nombres que tal vez algunos de ustedes conocen como T1, Cloud9 y G2 están presentes y los jugadores profesionales nos muestran cómo aprovechar el máximo potencial de tus campeones favoritos con jugadas impresionantes y mucha acción. Nuestro representante latinoamericano, Movistar Rainbow 7, también está participando y aunque ha sufrido una derrota, aún tiene posibilidad de avanzar a la siguiente fase del torneo. No te pierdas la oportunidad de seguir este torneo durante todas estas semanas, culminando con la gran final el 21 de mayo. Y así hemos llegado al final de esta edición. ¿Qué opinan de los cambios? ¿Hay algún campeón que quieran poner a prueba en la grieta? Como siempre les deseo mucha suerte en sus clasificatorias. Yo soy Nubia y esto fue Actualizando. phrase G2 своих granos. Yo soy Nubia y esto fue Actualizando. Yo soy Nubia y esto fue Actualizand. Yo soy Nubia y esto fue Actualizando.